La tarde de este viernes se llevó a cabo en Junta de Cabildo, encabezada por el presidente municipal, Carlos Cantú Rosas Villarreal, la firma del convenio de hermandad entre el municipio San Nicolás de los Garza, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas. En dicho convenio estuvo presente el presidente municipal de San Nicolás de los Garza, el licenciado Pedro Salgado Almaguer. La verdad es que nos da mucho gusto hermanarnos con una ciudad como Nuevo Laredo, pero sobre todo con un alcalde como Carlos, que está trabajando por beneficio de la gente, compartiendo experiencias exitosas o compartiendo programas que puedan ser exitosos aquí o que ya alguien haya echado a andar y también compartiendo información, si alguien de Nuevo Laredo quiere invertir en nuestro municipio o alguien quiere invertir de allá para acá, creo que a final de cuentas esto va a ser un canal de comunicación y un canal sobre todo de facilitación de programas y proyectos entre ambas ciudades. Ya está implementado el SIAC, un programa que nació en San Nicolás, creo que llevan algo de las líneas directas, el programa PAC, que es un programa que ya tiene más de 24 años en San Nicolás, programa orgullosamente Nicolaita, y eso a final de cuentas, insisto, es lo primero que llegó el alcalde, cuando era alcalde electo, lo primero que llegó y preguntó, dijo, quiero programas de acercamiento a la comunidad, quiero ser un alcalde cercano a los neolaredenses, en el de cuentas nosotros estamos dispuestos a compartir todo ese tipo de programas exitosos y también veremos y echaremos un ojo aquí que nos pueda servir allá. Presidente, gracias. Por eso tenemos este hermanamiento, porque nos conviene, por ser una posición estratégica de San Nicolás, porque lleva a cabo programas de gobierno muy exitosos y porque tiene un alcalde modelo. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Gaby Romo.